La primera y la segunda edición de Virilla, en el Parque Laucal y Estado de México. A los que no saben, está justo antes de las torres de Santélica, para que nos ubiquen exactamente donde están. Y en esta tercera edición queremos compartirles que estamos preparados para recibir otra vez a todas las familias mexiquenses y de la Ciudad de México que gusten asistir, a partir de las 6 de la tarde hasta las 11.30 de la noche. Les voy a dar los costos, tenemos boletos a partir de 275 pesos en el acceso general, después tenemos un acceso especial que tiene un costo de 550 pesos, el siguiente tiene un costo de 660 y nuestro VIP de 935. Cada uno de estos accesos incluye más atracciones dentro del país, siendo el VIP que incluye todas las otras atracciones. Ustedes pueden encontrar también un lugar especial y muy bonito, que es el Mercado Armideño, donde pueden degustar alimentos de todo tipo. Tenemos cocina mexicana, cocina italiana, snacks, postres, tenemos el área de parrilla, existe también la parte de antojitos mexicanos, pero también el equipo de chefs está preparado para atender más de 100.000 personas, hay esquinas, hay bosones, hay todo lo que nos gusta, hay chocolate caliente, son malvavispos y malvavispos, churros, entonces los esperamos también para que vayan a cenar y les guste a todos sus familiares. La tercera edición y es la mejor, porque nos hemos reinventado cada vez, hacemos impuestas de salida y en función a lo que el cliente, a la visitante, a los niños, en función de eso nos mejora muchísimo el gran espectáculo. Son más de 5 millones de puntos lentes los que están alrededor, con 2.500 figuras que van a disfrutar los visitantes, los que vayan a tener la bendición y la gracia y la fortuna de visitar, brilla una gran cantidad de cosas. No se lo pueden perder, es maravilloso. Entras y es un bosque, realmente estás en el bosque, estás en la ciudad pero estás en el bosque, te olvidas del todo, disfrutas con tus hijos, te tomas focas, te comas, compiles con ese chocolate caliente tan delicioso cuando vas al mercado. Se me está haciendo agua la boca. De veras, es lo que nosotros hemos visto, es que la gente, las familias, todos los que nos visitan lo disfrutan. Nos volvemos niños otra vez y nos olvidamos de todo y simplemente disfrutamos la familia. Es lo que nos ofrecemos. Hola a todos nuestros queridos amigos de A las Vivas, somos... Ela. Y Artur. Y Nicolaus. Queremos invitarlos a Brillafest 2024, una Navidad en el bosque, a partir de... El 15 de noviembre. Y hasta... El 30 de diciembre. Hay cosas maravillosas que no se pueden perder. Brillafest 2024. ¡Los esperamos! ¡Oh!